Lo que vamos a hacer hoy básicamente es buscar ¿Buscar o encontrar? Si, no, estamos en la plena búsqueda del mejor alfajor Le vamos a copiar a Unicorno y a... Unicorno 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 Unicornio Y vamos a Buscar el mejor alfajor pero de Uruguay Esto es una poronga, boludo 48 alfajores de nuestro hermoso país, Uruguay y algunos también argentinos, me parece, ¿no? Si, hay varios argentinos Decimos las cuentas y estamos viendo cuánto probar de cada alfajor Porque si probamos un cuarto de cada alfajor Estamos comiendo como casi 15 alfajores cada uno Para mí es cortar, o sea, el cuarto en dos Sí, hagamos eso Vamos a presentar uno por uno los alfajores Y lo vamos poniendo acá adelante Y después vamos a hacer las batallas, ¿ok? Exactamente Le vamos aplicando Vamos a arrancar con los primeros Primero Black Triple Tenemos el... Esa es rarísima Nativo Cachafas No, no, no Eso es un crimen Granula Marley Gente, estos son bien para... Te fumaste uno Tenés un bajón Querés algo dulce Bien, esto viene con abundante dulce, boludo No, este es enorme Alfajón salchichón Salchichón Salchichón, amigo No ¿Qué es esto? Pa, no sé Lo veo duro Bueno, clásico Clásico Portezuelo A ver el siguiente Uy, shit Este lo conocen A ver, este es el... No Gente, me dijeron que ese está increíble Uy, otro Marley, pero blanco Recordemos de qué se trataron estos alfajores Epa ¿Y ese? Juana la loca blanco Juana la loca blanco ¿Sabés quién más se vuelve loca? Fija tu boca No, yo no participo más Rastaman Y se podrán imaginar el objetivo también, ¿no? LGBT Oh, portezuelo No Grano latte de maní Uy, portezuelo triple Portezuelo triple de nuevo, pero edición nieve Opa Salchichón Juana la loca de chocolate Terra Buzzi Argentino, ¿no? Tiene buena pinta Black 3D C Rau Alfa Brownie Uh Milka El maldito Milka Milka dulce de leche, amigo Nunca lo probé, pero lo veo y digo Esto va a estar épico, boludo Juana la loca Amigo, Juana la loca tiene más alfajores Uh No La sierra de mina Amigo, es parecido, lobo Uh Tampoco lo probé Amigo, tengo menos alfajores arriba Pasa que no he tenido un peso, boludo Para comprarme un puto alfajor, amigo Hasta hace dos años Y después no me compré alfajores No No Eso para mí van a ser una poronga, boludo No sé Veremos después Juana la loca con merengue Pará, Juana la loca Estás re loca ¿Y sabés quién más se vuelve loca? No, no No, no basta Uh Nativo Azul Premium Alfajor negro Punta ballena surprise Punta ballena triple Punta ballena triple Rasta Man Hablamos de esto recién hace un rato Su objetivo, cuál es No No Este va a perder, boludo Uh El maldito Pepito El favorito acá Del pana es lindo Ese va a campeonar, eh Ahora me toca Toca, te toca Casi ahorro otra cosa No Esto a vos no le gusta Amigo, nunca lo probé Pero sé que no me va a gustar Amigo Nunca lo probé, les digo Pero he recibido tan buenos comentarios Que creo que van a ser una puta bomba Este es el argentino Uh Trillo Terra ¿Eh? ¿Está repetido? No, es diferente Ah El otro era Terrabuzzi torta Y este es Terrabuzzi clásico No, no Miren la cantidad de alfajores que hay Y faltan Fue al medio choto, boludo Porque buscando el mejor alfajor de Uruguay Bueno, está bien igual Porque están en Uruguay Sí Aunque sea Ponerle que el que gane sea argentino No pasa nada Sería una paja que el mejor alfajor en Uruguay Sea argentino Vamos a ver el mejor alfajor que hay en Uruguay Claro que hay De los que tenemos Porque capaz alguno nos falta Ah, entiendo Si nos falta algún alfajor Pónganlo en los comentarios en el video Que haya en Uruguay Obviamente Tonto Alfajor cero azúcar punta ballena Polémico Milka de mousse El toho Este es mítico Amigo Ay, punta ballena dorado ¿Qué es esto? No, co-colate Co-colate Bueno, rostamán Bueno, rostamán blanco Uuuu Punta ballena clásico Classic Es literalmente la competencia a este O sea, estos dos se quedan atrompadas Ah, son competencias Lo que vamos a hacer a continuación básicamente Vamos a sacar Cuatro alfajores Y los dos primeros que salgan van a competir Y los otros dos últimos que salgan van a competir Y el mejor de cada uno de esas peleas Va a tener otra pelea definitiva Y ese va a clasificar Todo esto lo vamos a hacer hasta que tengamos 16 clasificados Y una vez que tengamos 16 clasificados Lo vamos a poner todos a competir Para elegir al ganador Y al alfajor definitivo Que se encuentra en este país Arran con el primero Trishot ¿Quién va a pelear contra el Trishot? Terrabuziclas Siguiente, saca el primero Milka Yo saco el... ¡Cocolate! Se lo va a coger de una manera Chico, pasó el Milka Primera pelea Trishot contra Terrabuzicla Esto es una bomba, amigo Miren lo que es eso Salió un olor esquisito Pa, amigo, me encantó el olor, boludo Este está sólido también, eh Los dos están muy bien, eh Terrabuzicla Meh Sencillo Pero se ve rico Trishot El Trishot No, esto es una locura, eh El Trishot Para mí pasa el Trishot, eh No hay con qué darle al Trishot, eh Vamos primero con el Terrabuzicla No, no está muy rico Ya sabemos que va a ganar el Trishot, boludo Nunca lo probé en mi vida Pero ya sabemos que va a ganar el Trishot Trishot, eh Trishot No, no No, está muy bueno Ya, me como hasta las migas Trishot Se lleva a la victoria, gente Siguiente enfrentamiento Milka ¿Qué le pasó al Milka? Está medio cogido Era el único con el Coco Lati Yo para mí he dejado el de Coco Para ver si nos sorprende, boludo Es que el Milka para mí nos va a volar la cabeza Sí, es que el Milka va a estar muy bueno Vamos, eh Milka Está raro igual Está aceptable Bueno, voy Uno Dos ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es esto?! ¿Vos no sabés que se vencieron? No creo No, no creo, boludo No saben el sabor a culo que tenía eso, amigo 13 del 2 del 2024 No, mentira No, estaba re vencido Hace como 15 días se venció, boludo Lo compré hace 4 días Amigo, me he re cagado 13 del 2 del 2024 Tenemos un gran ganador Milka Definitivo Y yo creo que no hace falta ni probarlo de nuevo No, no Esto estamos 100% seguros De que el campeón es el maldito Trishot, muchachos Play Contra ¡No! Segunda pelea ¡Uh! Nativo Premium Contra Juana la maldita loquilla Vamos a arrancar con El respectivo Oreo Play, ¿no? Oreo Play Contramos el Play, muchachos Todo hecho concha Y ahora encontramos el Oreo ¡Uh! Nah, ya sabemos quién va a pasar acá, amigo Bueno Play, confiamos en vos A ver, Play Mejor que los anteriores igual, ¿eh? ¿Sorprendió? ¡Ay no! Perdón ¿Gatos eso? Bueno, gatos eso Pará porque si no Amigo ¡No! ¡Se tiró un pedo! ¡No! Oreo No hay chance Pobrecito Es injusto porque es muy rico No, porque se le re jugó el Play Amigo Pero le tocó contra una bestia Y ahora tenemos Nativo contra Juana la loca Blanco Salchichón ¿Blanco contra Blanco? Blanco contra Blanco Primer Blanco contra Blanco Juana la loca Salchichón Blanco ¡Bah! Esto es una bomba, amigo Y el nativo premium no se queda atrás igual Más fino pero ¡Ew! Bien cargado Uno Dos Tres Sí, está cargado Pero no me vuelve loco Uno Dos No me vuelve loco Pero este tuvo cierto algo Sí, que tuvo mejor que este Pasa nativo premium Y entre Oreo y nativo premium Ya sabemos los adores Creo que le doy mi punto a Oreo Sí, 100% Pasa el maldito Oreo Siguientes enfrentamientos ¡No! El LGBT Alfa Jorge Entra al juego Este a Oro le va a regustar ¡No! Siguiente enfrentamiento Portezuelo de nieve Portezuelo de nieve contra Portezuelo de chocolate blanco Alfa Jorge Nieve No está mal igual Me gustó Uno Dos Está medio peleado igual La teoría es decir que me gustó un poco más el de nieve Yo creo que también, ¿eh? Bueno, ahora se viene Rastaman LGBT Con alfa Jorge Granola relleno con dulce de leche Y con maní Este tiene mejor aspecto que todos ¡Ew! Sí Para, esto cuando se vence ¡29 del 2! Oiga, tres días de vencerse ¡Vamos, eh! Dos Es como dulce de leche con merengue Claro, como que los Rastaman Le falta magia, boludo Y a ver el granolate Igual A ver Está bien el Rastaman Sí O sea, aprobado Muchachos Está muy bueno Amigo Está muy bueno esto ¿Vos sorprendió? Entre Rastaman y Arrolate ganó Arrolate Y ahora La final de acá Pongo mi punto En Granolate 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 Clasifica Sorprendió, ¿eh? Uy, cachafás Cachapás Mejor blanco Cachafás contra Milca Blanco Otro duelo de blancos Siguiente combate Milca Mousse Contra Arrolate Yo creo que este está seco Primera pelea Milca Blanco contra Cachafás Vemos que tiene un poco de merengue por adentro, ¿no? ¿Será? No, no, no Es galleta blanca Galleta blanca Mousse Y acá tenemos dulce de leche Nos catimaron un poco con el mousse, ¿eh? Igual Es catimaron Uno Dos Te atrapa el chocolate blanco ese Tiene como personalidad, boludo Exacto A ver, Milca A la una Para mí, muchachos Hay un claro ganador Y es el Milca Lejos El otro tenía su toque Pero este tiene otro toque Que rompió Y ahora toca el polémico Arrolate Milca es un bloque Si le tiro esto a alguien lo mata Es galletas de arroz ¿Con qué es ese? Es arroz Con mousse Uno Dos No, no califica como el fajor No hay chance No Ahora maldito Milca Bueno Evidentemente Ah, pará ¿Qué pasó acá? Ganó Milca el primero Y ahí ganó Milca Milca de nuevo Y el tema acá Es que los dos son muy buenos Muy buenos Son muy parecidos también O sea, yo no tenía problema Que pase ninguno de los dos Así que yo te dejo decir a vos Yo sí creo Que el superior acá Es El blanco Siguientes combates Surprise Contra Top Estoy sacando un obroso acá creo Rastaman Y ahora viene el Buana la boca Salchichón Top contra Surprise Sabemos que el Top trae Rocklets Y el Surprise Merengue Qué recuerdos hermano Malo Miren como ven el Surprise Amigo Una Surprise Literalmente La señora Sorpresa Top a la una A la dos Está bien eh Muy bien el Top Banquet No 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 Jodeme que está vencido No En Enero venció 22 del 1 del 2024 Amigo Nada ya Amigo A ver Lo podemos probar Pero ya Ya está Si si No hay chance Yo lo voy a probar Como por para ver Porque nunca probé el Surprise Opiniones Igual era obvio Que iba a pasar este PAM Aunque no estuviera vencido Pasa el Surprise Si o si Surprise Pasando Rastaman Juana la loca Mira vamos a probar Muy a penitas Porque Juana la loca Vas a ver lo mismo Solo con chocolate A ver No da igual que el otro Rastaman a ver Señor Rastaman Bueno Si Rastaman Rastaman Paso Rastaman Uy mal Bueno ahora Surprise Rastaman Vos tendrías que probar un cachito Es yo ya lo conozco Pero refrescalo Voy con el Surprise Muchachos Creo que estamos de acuerdo De que pasa el señor Surprise Surprise Clasifica Siguientes enfrentamientos No Pepito Mostralo Si El señor Pepito al fin Boludo De la puta madre Saco el siguiente Yo lo saco todos A ver Este es raro Este no lo conocemos Este rabuz y torta Y se viene La Sierra de Minas Muchachos Claramente acá se sabe Para mi El ganador No seguro Porque nunca lo probó Pero yo Mato y muero Por un alfajor Pepito La presentación está rara Che pero siempre es así No no Te juro que siempre viene mejor El pastel se ve muy chocolate El black a la una A las dos Y a las tres Rico pero no me No me voló No me voló la chapa Ahora vas a ver Lo que es un alfajor de verdad A la una A las dos Y a las tres Tremendo timing Tremendo timing Boludo Bueno Seguen mi clip Seguen mi clip Seguen mi clip Algo clip Básicamente Pepitos Me pareció Mucho mejor Que el black Tres deseos Pepitos Pepito Win Y yo creo que Pepito Va a salir campeón de todo Voy si Vamos a ver Terrabuzzi contra Sierra de Minas Semiamargo Uno Dos Está dulce Delechoso Bastante dulzón Pero es una dulzura Que le baila A todos los otros Que probamos Que quieren hacer esto No No está tan rico Pero para mí Ampenitas ha probado Pero para mí Gana Claramente Sierra de Minas Win Y ahora Sierra de Minas Con Pepito A mí me encanta Uruguay Aguante Uruguay Pero Mi debilidad Es el Pepitos Quiero ver Qué opina Uruguay Me asustaste Uruguay Me asustaste Pepitos Win Polémico Black de menta A mí me encanta ese Bueno nunca lo probé Pero me encanta Chocote con menta Juan a la loca Blanco Ya te puedo decir Que este me tiene Hasta la pija El siguiente enfrentamiento Marley Contra Contra ballena Dorado Para mí Gana 100% Black menta Yo no lo probé Y soy hater De la menta Estos son los momentos Los que más energía Tenemos que meter Sí Ahora sí No Miren boludo Vamos eh Uno Dos Es normal Juan a la loca Chocolate blanco Mejorcito que los Juan a la loca Anteriores Sí Los anteriores Los sanchichones No estaban muy ricos Menta Menta Uno Uno Dos ¿No? Estoy a punto de ir a buscar El cepillo de dientes Para mí 50-50 Así que te lo dejo a vos Para mí pasa El black de menta Pero con la próxima Le va a quedar muy difícil Primero Marley Bajonero Uno Dos Me sorprendió Me atrevería a decir Que está un poco mejor Que el mejor Juan a la loca Que comimos Sí Un poco mejor Igual para mí Y también mejor Que los rastamán Sí Para mí Marley Superando actualmente A los rastamán Y a los Juan a la loca Contra ahora Punta ballena dorado El maldito Punta ballena dorado A la una A las dos Y a las Más o menos Pasa Marley Pasa Marley Totalmente Y entre black y Marley Para mí Pasa Marley Pasa Marley Siguiente pelea Para no Como le aplastamos Va a ser este El primero que participe Rau primero Rau Rau Alejandro Su enemigo va a ser Ay polémico Cero azúcar Duelo polémico ¿No? Alfajores rarillos Me tocarán los siguientes Nativo Cero azúcar Y black triple Ya sabemos Qué va a pasar Primero enfrentamiento Rau Alejandro Contra Alfajor Cero azúcar Realmente Este alfajor Será cero azúcar Lo averiguaremos A continuación Cero azúcar A la una A las dos Y a las tres Se siente dulce igual Se siente como un alfajor Normal Un alfajor normal Me atrevería a compararlo Con un portezuelo ¿Vamos para este? ¿Este cuál era? Este es el Rau Alfa brownie Con castañas Almendras y dátil He cagado cosas De esta textura Uno Dos Vos potas que está bueno No, no, sí Ya sabemos quién Sí No te caigas Se metió el maldito El maldito Rau Y ahora Hay que tener cuidado Con el batacazo Yo este no lo probé Vos estás Black triple Sí Black triple Contra nativo Cero azúcar Bueno, acá tenemos Un black muy cargado ¿Qué es la experiencia de este? Lindo Bastante coqueto Black a la una Black a las dos Y No, el black está muy bueno El black está muy bien Vamos con el cero azúcar Cero azúcar Uno Dos Tres A ver, no está tan mal Pero el triple Campeonó Acá el black triple Rau muy bueno Pero no, no hay comparación Entre Rau Y cero azúcar Ganó el maldito Rau Que estaba bastante rico Black triple Y ahora definitivamente Black triple Y la final entre black triple Y Rau Black triple Pero Definitivamente Pero por goleada Vamos con lo que queda No, Marley blanco No, Rastaman No, Rastaman No, peor Amigo, la próxima No compramos ninguno De estos Próximo Puntaballena triple Creo que quedan Dos o tres Emprendas bien Los siguientes son Nativo Normal Y Juanana loca Alfajor salchichón La concha Merengue La concha del salchichón De mierda Vos, miren esto No, el triple está seco Es enorme este No Vos, no tiene ni dulce de leche Amigo, ¿qué es esta mierda? El triple de Puntaballena está No tiene nada Ocho del dos del 2024 Vencido Mirá si nos comíamos El tercer alfajor vencido Llegamos dos alfajores Que nos comimos vencidos Nativo Premium Contra Juan a la loca salchichón Oh, mirá la cantidad De once de leche Que tiene esto Juan a la loca Merengue Uno, dos, tres Es como el anterior Pego con merengue Pero está más rico Este que los anteriores Este supera el anterior Que había superado A los anteriores Juan a la loca Ahora vamos con el maldito nativo Nativo, ¿eh? Uno, dos Oh, dulce de leche está mucho mejor Gana nativo acá Bueno, pasó nativo Juan a la loca Juan a la loca Merengue Pinchado De los mejores Juan a la loca igual Y ahora vamos a probar este Rastaman Uno, dos Tres O sea, ahora estamos entre Rastaman blanco Y nativo negro Normal Polémico, mío Me gustaron los dos A mí me gustaron los dos también Es que el dulce de leche este Está muy bueno Y la cobertura este Está muy buena Claro, es como Si juntáramos a los dos Sería alfajor Top ¿Sabes que yo? Creo que me voy Muy a penitas Con el blanco Vamos con el blanco Siguiente enfrentamiento Saco dos Alfajor negro Contra Triple Alfajor negro Punta ballena Contra portesuelo Y vienen Clásico Granolate Con Marley Contra Marley Primer enfrentamiento Triple de portesuelo Contra Alfajor negro De punta ballena Bueno, bastante pinta tiene Era re hater de los negros Y ahora vamos Primero por Triple ¿El triple? Si lejos estás a la mitad Ah, bueno Vamos a comer el triple ahora Rico Es como el portesuelo Literal Pero Tiene un piso más Ahora vamos con el negro Uno Dos Está bueno Tiene un toque diferente Se siente más el sabor Yo creo que Le gana El alfajor negro Punta ballena Al triple De portesuelo Definitivamente Definitivamente Y ahora Vamos con Clásico Granolate Y con Marley Bajonero blanco Granolate Primero ¿Vamos con el granolate? ¿Te parece? Estimado Granolate A la una A las dos Y a las Granolate Está bueno el granolate Amigo Es como la mezcla Es como muy buena Estamos A la una Marley blanco A las dos Y a las Oh está muy bueno El Marley blanco Me atrevería a decir Que compite con los Milka E incluso Un plus Muy bueno El Marley blanco Gente Totalmente aprobado Pasó el Marley blanco No es que haya perdido este Porque sea negro No No es que está pasando este Por blanco No es que seamos racistas Y ahora Tenemos un gran dilema Que es entre El alfajor negro De punta ballena Y el Marley Blanco Si es obvio esto Gana el blanco De nuevo Gana el blanco Contra el negro Y ahora Por último Pero no menos importante No no Son de la misma De las sierras de minas Ah y esto no me gusta Boludo Son dos uruguayos Que van a Van a pelear Competir entre sí Siendo del mismo tipo Ah no Van a quedar pocos uruguayos Claro Igual hay Hay uno Y el siguiente enfrentamiento Es de Dgranola Contra Bon Holy shit Bon Para mí Un gran finalista Va a ser Bonobon 20 del 2 del 1 del 4 Está vencido hace 6 días No podemos Pero vamos a ir Perdonen chicos Pero pasó Bonobon Igual era obvio Por descalificación 5 Deja de venderme Los alfajores vencidos Que me cagás el video 4 alfajores vencidos Bonobon pasa Sin necesitarlo Igual era frío Tenemos acá un duelo de hermanos Alfajor intenso de las sierras de mina Sabor chocolate blanco Contra Relleno de dulce de leche Tenemos acá el respectivo señor alfajor Bastante grande El blanco y el negro ¿Quién ganará? ¿Pasa el blanco? No Vamos con el negro primero Vamos a la 1 A las 2 Y a las Yo no me lo metí Bueno Muy bueno Está muy bueno Muy rico No sé Leche muy sabroso Está rico sí Pero creo que hay mejores ahí arriba Sí Para mí Sí o sí Vamos con el de chocolate blanco El chocolate blanco Yo creo que este va a ganar Ahora vamos a la 1 A las 2 Y a las Para mí sí Ganó el blanco de nuevo Les juro que no somos racistas Tenemos acá un versus importante Uff Yo El blanco me gustó mucho A mí me gustó mucho Pero yo creo que tengo la respuesta Sí Todo bien Va a salir limpito eso Vamos a la 1 A las 2 Y a las Para mí No hay ningún tipo de discusión Nada que hacer Muy bueno igualmente Este Muy orgulloso de que sea uruguayo Está el fajur Uruguay nomás Verdad bueno Bueno es otra cosa muchachos Tenemos los 11 fajuris De todos estos tenemos que sacar uno Porque son 11 Y tenemos que pelear con 10 Yo estoy entre Este 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 y este Creo que el rastamán blanco Es verdad porque el Marley Era el mejor El Marley blanco Nos había gustado un poco más Listo Sacamos el Rastamán Blanco Vamos a ponerlo por orden Así como viene Dale Tac 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 Y este Ah eso los pones Los dos A la izquierda o a la derecha Ah para no sé Decir que funciona bien ¿Qué pasó acá? Y si no Sacamos dos ma y hacemos el otro El de 8 A ver vamos a ver a cuáles otros dos sacamos De acá Para mí Para mí el Marley blanco se va Sí para mí también Yo sacaría el Marley Sí yo también Ah pero no lo quiero Yo también lo sacaría el Marley Pero es como Los que pasaron a lo último Porque estaba la verdad que Sí estaba seca O sea yo no estaba No les tocó contra Grandes Ligas Se va Se va a Marley Se va a Marley Se va a Marley Porque no tiene muchas Estos a los mejores Increíble lo lejos que llegó El Granolate ¿Granolate? Bo Bo Ese Granolate Llegó muy lejos Sorprendente amigo Marley Bye bye Empezamos Bonobón contra el Granolate Y esto es un clara Bonobón Es una clara victoria de Bonobón Claramente Bonobón Estamos todos de acuerdo Estamos todos de acuerdo En que el Bonobón Lo pasa por arriba El Granolate O sea no hay chance Trishot contra Milka Acá ya tengo Sí A ver Danos tu veredicto Trishot Trishot Sí Uff Ay Trishot con Bonobón ¿Qué hacemos acá? Yo creo que tengo un ganador Yo creo que también A las tres lo decimos Uno Dos Tres Trishot Orio contra Pepitos Tengo mi elección Yo también Me parece que el de Pepito Es muy bueno Pero Me gusta más el de Pepito El de Pepito Es increíble Black contra Surpray A mí no me encantan Los dos Pero Yo creo que tengo un ganador Yo estoy acá muy En duda Necesito confirmar No no Uno Uno Literalmente va a cagar Todo el baño Ah Estoy poniendo el Surpray Ahora Tengo que decidir A la una A las dos Y a las tres ¡Surpray! ¡No! Amigo Volvé a probar el Surpray ¿Sabes qué decir? ¿Viste? Te juro Si no volví a probarlo Iba a decir Black Pero comparando el uno Y el otro El Surpray Tiene algo más Pepito Pepito Surpray Esto es un Esto es sí Evidente Pepito Pasa Pepito Y estamos en la gran final Yo creo Que habría que probar De nuevo Un poquito de cada uno Se pica muchachos Vamos con Pepito primero Primero Pepito A la una A las dos Y a las Siento que es como un bonobón potenciado Sí Y encima al final Te deja un saborcito amargo Del chocolate Y ahora Vamos con el Trishot A la una A las dos Y a las tres Yo estoy decidido A la una Luego a las tres Uno Dos Tres 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 Es un final que tenía que pasar Tenía que pasar Cada persona tiene sus gustos Y hay que respetarlos No puedo cambiar su gusto Ni el cambiar el mío Así que El mejor para mí Es el Trishot Pero para él es el Pepito Exacto Moraleja Respetá la opinión de los demás Vamos a ver